Super estrellas de la lucha libre con tus luchadores favoritos de fama mundial. Ya comenzó el programa de las mil emociones. Tus super estrellas de la lucha libre aquí por Tele 11. Víbelo con las super estrellas en el programa de deportes número uno de la isla del encanto, Puerto Rico. Durante este programa, amigo televidente, verás luchas sensacionales. Verás al Invader número 3 enfrentarse a Diazacen número 2. Verás también en acción a Los Pastores de Nueva Zelandia. Verás también a Heffermann y a Gran Mendoza. Verás también, amigos televidentes, un interesante especial de Abdullah de Butcher. Y verás en la quinta lucha aquí en televisión al Supermédico en una lucha no titular contra Frankie de Tom Perlán Castro. Va a estar eso al rojo vivo. Además, la sección Chiqui Star Sports Shop, donde el invitado lo es nada menos que Miguelito Pérez. Cosas muy interesantes durante este programa. Va a estar al rojo vivo. Amigos, quisiera que nuestro director Miguel Porte enseñara inmediatamente lo que sucedió, amigo televidente, el sábado pasado en el Mets Pavilion de Guanabo, cuando Carlitos Colón defendió el título universal contra Jason Alterrible. Adelante, señor director. Marzo 21, sábado pasado en el Mets Pavilion, lucha por el campeonato universal. El retador Jason se tira la tercera cuerda. ¡Vaya ese lance suicida! Carlitos trata de recuperarse el público disfrutando de esta lucha. El título universal del juego. Ahí está la figura 4, la llave de Carlitos. El retador por fin cae en la llave. Carlitos trató en todo momento de aplicar la llave. Finalmente, Jason cae abastido entre la figura 4, a punto de rendirse. El árbitro apunta. Cuidado, interviene aquí en el Califa. Ahí está el Invader 1, parte del ejército de la justicia. Ahí está el Invader 1, deteniendo a Califa. La campana suena, el árbitro ha detenido el encuentro por descalificación. Entran Hefferman y Mendoza. Las cosas se han puesto malas para los técnicos. Pero por aquí entra Castillo Jr., el Invader 3. El ejército de la justicia entra en acción. En ayuda de Carlitos. Se ha formado la grande golpe de todos los colores arriba del ring. Sigue entrando Rudos también. Se ha formado la grande, amigos. Es difícil de describir lo que está sucediendo. Eric Capri también tratando de lastimar a Carlitos. Los indios entran en ayuda también. Se ha formado la grande, amigos. Al rojo vivo la acción. Frankie de Thorper Lancaster dentro del ring también. El ejército de la justicia ha entrado en ayuda de Carlitos. Carlitos ahora de pie, batallando también fuertemente. Amigos, al rojo vivo la acción. Hasta el supermédico que no estaba luchando. Ha entrado, se ha quitado la camisa. Wow, hay una unidad tremenda entre los técnicos. Los rudos nunca esperaron esto. Hasta el supermédico dentro del ring. En ayuda de Carlitos. El ejército de la justicia. Haciendo justicia. Vaya el aplauso para estos compañeros de Carlitos. Entraron a salvarlo Carlitos. Retiene el título. Al ser descalificada la lucha. El público de pie aplaudiendo el gesto de los luchadores técnicos que entraron en ayuda de Carlitos. Los rudos no se han salido con la suya. Porque ahora está el ejército de la justicia en acción. Y el público de pie. Ahora entra por ahí Hércules Ayala también. Carlitos se pone el título. Hércules Ayala entra. Invader 1. Invader 1 regaña a Hércules Ayala. Carlitos también tiene palabras por Hércules Ayala. Me imagino que sea eso. Que están regañando a Hércules Ayala el Invader 1. Y Carlitos molesto por algo. Amigos así concluye este encuentro por el título universal. Tremenda acción del ejército de la justicia. Y hablando precisamente del acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. El hombre como ustedes saben tiene que defender su título no solamente en Puerto Rico y en las Islas del Caribe. Sino donde quiera que es reconocido el Consejo Mundial de Lucha. Que es un organismo que es reconocido en más de 38 países. Carlitos está actualmente ya tiene que haber arribado a uno de los países del oriente donde está en gira luchando. Carlitos Colón defenderá el título en esos países en Japón, también en Singapur, en Corea y otras partes del oriente. Nosotros les mantendremos a ustedes informados de los resultados de sus encuentros a través de todo el oriente. Carlitos Colón un gran campeón. Amigos hablando de lucha libre profesional. Esta noche con mucho orgullo a las 8 y 30 esta noche regresamos al estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Y tú amigo televidente puedes ver en la lucha estelar esta noche en Bayamón, en Lubriel de Bayamón, en revancha. Y sin la intervención del profe. Y esta lucha no se le tendrá por sangre al Invader 1 chocar contra TNT. Por el campeonato del Caribe, el fuerte de Puerto Rico, Hércules Ayala, reta al monstruo, la máquina, Abdullah de Butcher. Por el campeonato mundial en parejas, Chris y Mark Youngblood se enfrentan a los pastores de Nueva Zelandia. Los pastores aquí esta semana en Puerto Rico, reta a los indios por el campeonato mundial en parejas. Por el campeonato de Norteamérica en parejas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. retan a Hefferman y el Gran Mendoza. Y el super médico por el campeonato mundial Jr. completo reta a Frank Kierre Thumper Lancaster. Keith Larson se enfrenta a Kierre Califa. Esta noche regresa la lucha libre en grande al estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Ve tempranito a las taquillas, ya están a la venta. ¿Qué te parece si vamos a la primera lucha de este programa? Amigos fanáticos, muy buenas noches a todos. A continuación, primer encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 220 libras y de Puerto Rico, el Invader número 3. En la esquina ruda, pesando 240 libras, de un lugar desconocido, el asesino número 2. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Comentando Héctor Moyano y narrando Padín y Hijo. Padín y todos listos para comenzar este encuentro. Casa llena en el coliseíto Pedro Rodríguez Gallá. El asesino número 2 a enfrentarse al Invader 3. Vamos a ver cómo se desempeña frente al Invader 3, que es un hombre de movimientos rápidos sobre el cuadrilátero. El asesino. Mira amigos, ha comenzado el encuentro entre el Invader 3 y el asesino número 2. Y ahí está el abucheo para el asesino número 2, quien se haya encaramado sobre las cuerdas centrales en el cuadrilátero. Bajó de las cuerdas y ahí viene el centro del cuadrilátero frente al Invader número 3. La acción prosigue al hombre de Capitals por Promotions contra las cuerdas al Invader 3, llevado allí por parte del asesino número 2. Vamos a ver. Ahí está con él, un saque de cuerdas y la catapulta bonita. Pero tiene ahora una puesta de espalda bonita al asesino número 2, pero no pudo ser para el Invader 3. Por poquitito lo sorprende luego de la catapulta. Se lo llevó en puesta de espalda. Y ahí vuelven los luchadores frente a frente al centro del cuadrilátero. Y la acción continúa. Sub por estrellas de la lucha libre. Bloqueo lateral contra el Invader 3 por parte del asesino número 2. Ahí está, esa fue el bloqueo. Llave de martillo contra el asesino número 2 por parte del Invader número 3. Imponiendo su habilidad sobre el cuadrilátero, el Invader 3 ha tratado en varias ocasiones el Assassin 2 de aplicarle sus llaves. Pero con toda su habilidad se escapa el Invader 3. Ahora está llevando la ofensiva. El Assassin 2 va llevando ahí a la escuela el Invader 3 y lo derriba. Bien amigos, derribado el Invader 3 y pateado ahora. Otra patada esta vez en la espalda por parte del asesino número 2. Tomado por el brazo izquierdo el Invader 3. Ahí va el saque de cuerdas contra él. Viene la catapulta violenta. Magnífica por parte del invader número 2. Y machete también violento de pierna al cuello. Uno, dos y por poquitos sorprende en el Invader 3. En ese estimado amigo, ahí va la patada por parte del asesino número 2. Ahí en dificultades el Invader 3 recibe un candado a la cabeza por parte del asesino número 2. Asesinando el número 2 sobre el cuadrilátero de Capital Sport Promotion. Ahí viene, abre el candado el Invader 3. Ahí, luego del saque de cuerdas recibe el tacle de hombros del invader. Se acuesta, le pasa por encima del asesino número 2. ¡Bien bonita! Y ahí patea, golpea en el pecho, toma por el brazo izquierdo del asesino número 2. Saca de cuerdas. Ahí va la catapulta, amigos. ¡Preciosa! Por parte del Invader 3. Ahí levantamiento en peso contra la lona también, mis amigos. Se sale del cuadrilátero el Invader 3 buscando el patrio, buscando altura. El lanzamiento. Vuelta del carnero, hermosísima. Se aproxima la victoria y está. El contado de 3 marca el triunfo del Invader 3. Derrotado el asesino número 2. Y aterrizó desde la tercera soga, dando una vuelta de carnero. El Invader 3 cayó sobre el asesino número 2 para plancharlo en el centro del cuadrilátero. Se lleva la victoria. Nosotros pausamos para regresar en breve con ustedes. La mejor lucha libre del mundo. A mi lado, el señor Chiqui Estar, que a pesar de estar enyesado, maltrecho con sus muletas, siempre se las ingenia para fortalecer a su club deportivo. Los pastores están aquí esta noche en el Ubriel de Bayamón, retando por el campeonato mundial en parejas a Chris y a Mark Youngblood. Señor Chiqui, sus comentarios. Exactamente. Los indios poseen algo que me pertenece a mí, es ese campeonato mundial en pareja. Así que los indios, no importa lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Y no importa la clase de persona que tenga que integrar a mi organización para conseguir esa correa. Y nada más y nada menos que vienen los pastores esta noche. Así que los indios tienen un hueso muy duro de roer. Saben que los pastores son muy bestiales, no tienen ningún tipo de escrúpulo y son reconocidos mundialmente como una de las parejas más salvajes. Así que los Youngblood, esta noche bien pulida esa correa, porque esta noche van a haber nuevos campeones mundiales y eso yo se lo aseguro. Y usted sabe muy bien la calidad de los pastores. Y esa pierna, señor Chiqui Estar. Esa pierna, naturalmente, pensando en Tica en los Colón. Esto, recuerda, el último que ríe, ríe mejor. Amigo, yo creo que un día me van a dar una insultada aquí en este programa, que no me voy a olvidar nunca de eso, pero yo trato de cumplir con mi trabajo presentando aquí en el programa las superestrellas de la lucha libre. Aquí está el profe, y Hefferman, y el gran Mendoza, los luchadores que esta noche en el Lubriel de Bayamón defienden el campeonato de Norteamérica en parejas contra nada menos que Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. El Lubriel de Bayamón, mucha fanaticada. Usted no ha estado ahí antes y yo quiero hacerle una pregunta. ¿No tiene miedo que sea esta noche de la noche que sus campeones pierdan? Los títulos. Mira, estoy de gala nada más porque voy para el Lubriel de Bayamón. Me he puesto hasta todas mis prendas. Porque esta noche también va a haber una victoria para estos dos señores. Porque usted se cree que los niños maravillas pueden enfrentarse a estos dos señores caballeros de la lucha libre. Esos dos niños maravillas fueron una vez campeones de Norteamérica. Pasado, pasado, que se quedará en el pasado y que no se va a repetir. Porque en estos dos señores hay campeones de Norteamérica para rato. Ni esos dos niños, ni nadie va a poder pararlo. Y va a quedar demostrado esta noche en el Juan Ramón Lubriel. Amigos, las palabras del profe. Muy agresivo como siempre. Y por aquí está Frankie, the Thumb Prayer Lancaster, el hombre que esta noche defiende el título contra el Supermedico. First, let me remind you, Mr. Lancaster, that during this program, in the last match of this program, you will be taken on the Supermedic in a non-title match. But now let's talk about what's going to happen tonight at the Louvre Real Stadium when this belt will be on the line, the world's title against the challenger, the Supermedic. You know, Hugo, when you boil it all down, I am so damn irate over the whole thing. Mac, get this to be known, I have never ran from you. I have avoided you. I never thought you deserved a chance to have a title shot at this belt. This belt belongs to beauty, and I'm the beauty. And I'll tell you one damn thing right now, brother. In just a few minutes, you've chased me. You've done everything you can, interfered in my matches, to do anything you can to get me, to get your attention. Well, I've got it, brother. You're going to have your chance right now. Let's see how much of a man you are, because you know something? This belt belongs in a beautiful American, not a stinking Puerto Rican. Está Lancaster endemoniado en sus comentarios. Nunca lo había visto tan agresivo. Nos dice que el supermedico, que nunca le ha intentado correr al supermedico. Solamente trató de evitar estar con el supermedico luchando. Nos dice también que aquí en el programa se va a enfrentar con el supermedico. Esta lucha aquí en televisión no es por el título. La de esta noche en el Ubril de Bayamón sí es por el título mundial junior completo. Que este supermedico ha hecho todo para enojarlo, interveniendo en sus luchas, distrayendo la atención del señor Lancaster, que finalmente logró la atención y que se va a acordarse quién es Lancaster, que ese título merece estar. Una persona como él, bello, norteamericano, y no un puertorriqueño. Le dijo un insulto, no quiero repetirlo, no creo que sea necesario. Continúa, amigos. La mejor lucha libre del mundo. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre. Es el especial de los pastores de Nueva Zelandia. Aguerridos, fuertes, peligrosos, disfruten de este especial. ¡Gracias! 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 y de mucha magnitud dentro del campo de la lucha libre. No lo olvides, lo vi, lo grabé y tú lo verás muy pronto. En la mejor lucha libre del mundo, el supermédico está a mi lado. Durante este programa ustedes van a ver al supermédico luchar contra Frankie de Thumperer Lancaster. Pero esta noche en el Uriel de Bayamón tú recibes la oportunidad que estabas buscando. Por el campeonato mundial junior completo te enfrentas a Frankie de Thumperer Lancaster. Esta noche en Bayamón. Fíjate Hugo, cuando él ganó ese junior mundial yo le dije a él que yo quería una lucha por ese título. Ahora él quiere que yo pruebe si yo soy capaz de llevar ese título. Déjame decirte una cosa Lancaster, yo te voy a probar esta tarde, esta noche, mañana, pasado, la semana que viene aquí en Puerto Rico, en Nueva York, en cualquier parte del mundo, que yo sí, libra por libra, soy mejor luchador que tú y que libra por libra puedo ser mejor campeón que tú. Así que esta noche en Juan Ramón Lubriel de Bayamón, tu título corre peligro Lancaster. Acuérdate, esta noche en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón. El supermédico traje el título mundial junior completo Lancaster en peligro esta noche en Bayamón. Por aquí se acerca Mark y Chris Youngblood, los campeones mundiales en parejas. Gentlemen, I don't have to tell you what's going to happen tonight at the Lubriel Stadium. You're defending the World Tag Team titles against the number one challengers, the New Zealand Sheep Herders, and you, more than anybody else, you have been around the world, you have seen this man hurt and injure a lot of your friends too. Well, that's right, I just came back from New Zealand, and the people are still talking of the Sheep Herders down there. But let me tell you something, Sheep Herders, you're in the Puerto Rican Islands now, and you're having to defend against the Youngbloods. I'll tell you what, the Youngbloods are prepared. We're the champions now, and we're meant to defeat the belt, so come prepared. So, this is Mark Youngblood, que antes de venir a Puerto Rico estuvieron luchando en Nueva Zelandia, que por ahí siempre se comenta lo que hacen los pastores, que aquí vienen los pastores, pero aquí vienen a defenderse de los indios, porque los indios son los campeones mundiales en pareja y están aquí para defender el título esta noche en el Lubriel de Bayamón. Chris, aren't you worried, aren't you a little bit afraid of what these men have done, crippled other wrestlers, that they might attempt to do that tonight in Bayamón? First off, Gigo, you know these guys specialize in breaking bones and brashing brains. But let me tell you something, Mark and I are very smart, and we know how to defend these belts. It's a title match, and that's what we do best. So, Sheep Herders, you better get ready for the beating of your lot. Nos dice, thank you very much, nos dice Chris Youngblood, que estos dos individuos, los pastores, están acostumbrados a lastimar y romper huesos, y no solamente ellos, sino hacerles mucho daño al cerebro de sus oponentes. También nos dice Chris Youngblood que ellos son los campeones mundiales y están listos esta noche en el Lubriel de Bayamón para demostrar quiénes son ellos y quiénes son los rivales que se enfrentan, los pastores. Va a estar al rojo vivo esa lucha. Por aquí se acercan, amigos, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. Esta noche en el Lubriel de Bayamón se enfrentan a nada menos que a los campeones de Norteamérica por el título, Hefferman y Mendoza. Castillo, fuera de que eres puertorriqueño, que estás junto a tu amigo Miguelito, vas a estar en tu casa porque Bayamón es tu ciudad y tus amigos van a estar esta noche dándote ese apoyo. Así mismo es, Hugo. Estamos los más contentos porque vamos a estar en nuestra casa, Bayamón. Y Hefferman y Mendoza vamos por los campeonatos de Norteamérica. Te voy a decir una cosa, nosotros fuimos campeones una vez y esta noche vamos a tratar de serlo otra vez, Miguelito y yo. Miguelito, el Estadio Lubriel de Bayamón tiene para ti gratos recuerdos porque ahí has logrado muchos de tus triunfos más importantes en la lucha libre. ¿Crees que esta noche puedas, en ayuda de Castillo Jr., convertirte en campeón de Norteamérica en pareja? Bueno, con las condiciones que tengo y las condiciones que tiene Huracán Castillo Jr., sabemos que vamos a dar el máximo, como siempre lo damos, vamos a dar el 100% por esas correas que una vez fueron de nosotros y Hugo, vamos a hacer lo imposible y lo indecible para ganar esos campeonatos otra vez. Y el profe, si vienes hablando mucho, no hables mucho, que tus muchachos lo demuestren en el ring como nosotros lo hacemos, como buena gría que tenemos, como puertorriqueños que somos. Los muchachos están en pie de guerra en Bayamón esta noche, todo puede suceder. No te despegues de tu televisor, amigo que estás en tu casa, porque continúa más del programa de las mil emociones. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre. Presentamos a continuación este encuentro en parejas pactado a una caída o 10 minutos de duración. Inmediatamente en la esquina buena, con un peso de 220 libras, de Carolina del Norte, Keith Larson. Su compañero pesando 218 libras, de Nueva York, Raúl Reyes. En la esquina caliente, pesando 240 libras, el Gran Mendoza. Y también con 240 libras de Australia, Bob Hefferman, campeones de Norteamérica en parejas. Representados ambos por el Profe. El árbitro asignado a este encuentro lo es Ricky Vargas Beníquez. Ahí todo listo para comenzar este encuentro entre Keith Larson y Raúl Reyes, en la esquina técnica, contra el Gran Mendoza y Bob Hefferman. Y hay que estar bien pendiente de este joven Keith Larson. Aunque este joven es un luchador que tiene los ingredientes para llegar, le falta tal vez un poco más de cuadrilátero. Pero sin duda alguna, en los encuentros que lo ha visto, me ha demostrado que tiene el talento para convertirse en una gran estrella este deporte de la lucha libre. Aunque en este encuentro debe salir favorito Bob Hefferman y el Gran Mendoza. Vamos a ver cómo puede desempeñarse Keith Larson frente a estos señores con su compañero Raúl Reyes. Bueno, llevó hasta la cuerda Bob Hefferman. Y allí Quintecito lo dejó cuando el árbitro indicó que se separara de él. Ahí está, llave de martillo contra Hefferman por parte de Keith Larson. Ahí rompió el martillo y ahí está. Brazo a brazo luchadores, lance de brazo por parte de Keith Larson. Domina a Hefferman, tiene un candado a brazo izquierdo. Ahí ahora se convierte en torniquete a la muñeca izquierda de Bob Hefferman. Y ahora intercambiaron el torniquete, Voltereta contra Hefferman. Y ahí está, quebradora de brazo contra Hefferman por parte de Keith Larson. Dominando Larson a su oponente Bob Hefferman, quien hace pareja con el Gran Mendoza. Aguardando Raúl Reyes en la esquina noble. Y ahí está Hefferman, palmetiándose de su propio brazo para evitar que el calambre se apodere de este. El torniquete fuerte al brazo izquierdo de Bob Hefferman por parte de Keith Larson. Sigue apretando reciamente esa muñeca izquierda de Bob Hefferman, Keith Larson. Y lo que te comenté, hasta este momento ha estado dominando a Bob Hefferman, Keith Larson. Ahí está aprovechándose y llevándolo por el cabello hasta la cuela. Pero el hombre se mueve bien sobre el cuadrilátero y lo lleva a la lona. Y el dominio sigue por parte de Larson haciendo una demostración magnífica. Donde su oponente entra Mendoza y lo esperó también y le aplicó la contralona. Y ahí va contra Mendoza de nuevo, levanta el peso, otra contralona. Dueño y señor del espectáculo, Keith Larson. Se quedó con el público. Ahí está el público con Larson y Larson con el público. Y hay que estar muy pendiente de Keith Larson, lo que te mencioné. Fíjate cómo dominó ahí muy bien a Bob Hefferman y al Gran Mendoza que también trató de entrar al cuadrilátero, Keith Larson. Y sin duda alguna, este muchacho, si pone de su parte y se nota que ha estado entrenando, dándole a las pesas. Porque se ve mucho más fuerte de la primera vez que cuando lo vi. Este muchacho yo creo que puede llegar lejos. Paín, tiene la herramienta. Bob Hefferman continúa su trabajo frente a Keith Larson. Ahí patea ahora Larson con la pierna derecha. Toma a Larson por el brazo izquierdo. Ahí viene con él. Saque de cuerdas. Y tremendo el rodillazo que propinó en la boca del estómago a Larson. Relevo de malos. Entró el Gran Mendoza y recibió el lanzo de hombro. Y ahí está la carga Larson. Está bien alerta. Poseyendo unos reflejos verdaderamente fantásticos. Y allí logró dominar en unos momentos Bob Hefferman. Cuando entró en relevo el Gran Mendoza, rápidamente fue recibido por Keith Larson, quien lo llevó a la lona. Y ahí están ambos en el centro del cuadrilátero y vuelve nuevamente a llevar a la lona Keith Larson al Gran Mendoza. Sí, una toma de ancla aplicó en estos momentos. Recibe puesta de espalda, pero el conteo de uno nada más se produjo. Retienen el candado a la cabeza al Gran Mendoza, Keith Larson. Raúl Reyes todavía no ha visto acción. Está en la esquina del Codelatro todavía en las afueras, aguardando el momento de relevar a su compañero. El candado es bueno, la cabeza de Gran Mendoza. Mendoza y Hefferman poseen el campeonato de Norteamérica en parejas, como ustedes saben. Ahí va el relevo de bueno. Va a entrar ahora Raúl Reyes. ¡Wow! ¡Ya el estómago! Viene de nuevo el golpe por parte de Reyes. Otro, esta vez de antebrazo. Ahí va el maranazo por parte de Reyes contra el Gran Mendoza. Tiene el candado a la cabeza. Ahí abriendo el candado el Gran Mendoza con saca de cuerdas. Y recibió tremendo rodillazo desde la afuera del Codelatro por parte de Bob Hefferman. Relevo de rudos. Lo agarra Mendoza y marroneado doblemente por la espalda Raúl Reyes. Y ahí va a patearlo ya Mendoza. Antes de irse lo sorprendió el árbitro Ricky Vargas Benítez. Cayó Raúl Reyes y Hefferman sigue la carga contra él. Ahí lo voltea y se lo lleva a la lona. Ahí está dándole el golpe también a Larsson que estaba en la afuera. Y ahora le dice al árbitro que entró Larsson. Pero él lo juzgó para que entrara. ¡Ay bendito! Ahora entretienen al árbitro ahí. Mientras el árbitro discute con Larsson se aprovechó Mendoza desde afuera en lanzamiento espacial. Y supermático. Y ahora el árbitro pues lo que ve ya ustedes saben. Cuenta y ahí está. Victoria para los robos. Derrota para los buenos. No pudo mantener la ventaja que le había dejado Kid Larson Raúl Reyes. Y fue dominado por Bob Hefferman y en Gran Mendoza. Aunque entró de forma ilegal en Gran Mendoza. Logró burlar ahí al árbitro. Se lleva la victoria. Nosotros pausamos para regresar en breve con ustedes. Al frente mío la presencia del Karateca Ninja. TNT. A su lado el profe. El muy distinguido apoderado de luchadores. Quien está luciendo prendas de muchos miles de dólares. Como siempre lujoso. Profe, háblenos de lo que va a pasar esta noche en el Ubriel de Bayamón. Cuando en la lucha estelar TNT choca contra el Invader 1 en revancha. Sin la intervención suya. Y no se le tendrá por sangre esta lucha. Hugo, la semana pasada se demostró una cosa. Y es que yo no estoy ahí solamente para dirigir a TNT. Sino también para controlarlo. Para evitar que se convierta en un animal salvaje como sucedió la semana pasada. Que aquellos no eran dos luchadores. Eran dos animales salvajes tratando de despalazarse. Esta noche no se puede detener la lucha por sangre. Esta noche Invader ha cometido el error más grande de tu vida a pedir ese tipo de encuentro. Porque esta noche puede suceder una tragedia en el Bayamón, en el Ubriel. Porque si TNT lo que siente por dentro es algo que no se puede describir. Lo que él me ha dicho de ti no se puede publicar en televisión. En ningún sitio se puede decir. Porque lo que va a sacar por dentro esta noche va a ser una fiera. Va a ser un animal salvaje. Y yo no voy a estar ahí para evitar que ocurra esa tragedia, Invader. Lo que va a suceder esta noche es impublicable. Profe, las cosas que él dice pueden ser a veces una realidad. Y especialmente cuando está TNT envuelto. A continuación tenemos una cinta precisamente para que ustedes vean lo que ocurrió... ...cuando TNT se enfrentó al Invader 1 en Guaynabo el sábado pasado. Sábado pasado en el METS. Providen de Guaynabo. El Invader 1 y TNT ambos ensangrentados. Le vamos a mostrar los momentos más interesantes de los que sucedió en este encuentro... ...donde ambos se bajaron con tremendos golpes. Arriesgando su vida, botando mucha sangre. Los dos árbitros fueron bloqueados. Entró Mr. X y TNT lanza el nudo. Mr. X fuera del ring. En otro momento también el Invader 1 lanza a su propio compañero Keith Larson. Ya ambos habían perdido el control. Los luchadores trataban de impedir que siguieran lastimándose. TNT lanzaba al vikingo por encima de la cuerda. Transcurría el tiempo. Seguían los dos golpeándose, haciendo más daño. Entraba el Invader 3. El Invader 1 lanzaba a sus compañeros fuera. TNT seguía golpeando al Invader 1. Respostaba. El Gran Mendoza entraba al ring. Y TNT hecho un loco. Lanzaba al rudo Gran Mendoza. Fuera del ring. Proseguía el encuentro. En un momento dado entraba también un Escalcacillo Jr. El Invader 1 lo lanzaba por arriba del ring. Finalmente todos los luchadores entraron a tratar de separar al Invader 1 y al TNT. Ni así podían detener la furia de ambos. Los dos estaban ensangrentados. Querían acabarse. Los rudos detenían al TNT, los técnicos al Invader 1. Y por fin se creía que iba a detenerse. Esta cruel batalla porque estaban todos arriba del ring tratando de detener al Invader 1 y al TNT. Cuando lograron controlar, finalmente TNT sorprendió a todos los miles de fanáticos. Y al Invader 1 sacando sal y arrojándose en los ojos al Invader 1. Amigos, hemos visto ya este video. Y la verdad es que el Invader 1 tiene que cuidarse. TNT es muy peligroso. Ahora a continuación el Chiqui Sports Shop. El invitado lo es Miguelito Pérez. Los promotores de Capital Sports Promotions no son responsables por lo que ahí suceda. Adelante, señor director Miguel Paul. Están presenciando ustedes en este momento la sección más importante dentro del programa de las Superestrellas de la Lucha Libre. Toda la semana este programa es candela. Esta es la sección más importante que usted puede ver semana tras semana. Y como naturalmente, todas las semanas tenemos un invitado muy importante. Una persona que se ha distinguido dentro del campo de la Lucha Libre Profesional. Esta semana tenemos que hacer una excepción. Se encuentra con nosotros esta semana el señor José Miguel Pérez Jr. Puede pasar, se puede sentar, no tenga miedo. La silla es de muy buena confección, muy buena madera. O sea, hay que irlo llevando por el buen camino. Cogido de la mano para que vaya aprendiendo. Porque el muchacho es medio novato y no sabe ni para dónde va. Bien, el propósito de haberlo invitado aquí es para refrescarle la memoria a todos los fanáticos. Cuando José Miguel Pérez Jr. comenzó hace un tiempo atrás, todo el mundo decía que José Miguel Pérez Jr. podría tener un futuro en la Lucha Libre Profesional. Que iba a ser el nuevo ídolo de Puerto Rico. Cosa que no ha sucedido. José Miguel Pérez Jr. se ha estancado. Se ha quedado sencillamente a este nivel y no ha subido más de ahí. ¿Qué ha pasado? No se sabe todavía. Pero también es campeón de Norteamérica. Para mí, un campeón de cartón. Un campeón de suerte, diría yo. A propósito, ¿tú mides como 5'9 más o menos por ahí? No, señor. Yo lo que mido son 6'2. Campeón de Norteamérica y no de cartón. Bueno, esa es la explicación que le está dando, pero no es necesariamente la que yo siento. Pues bien, José Miguel Pérez Jr., fíjate, te voy a decir algo muy importante. Tú dices que mides 6'2. Eso es lo mismo que mide Hércules Ayala. Y Hércules Ayala se ve un hombre más fuerte y mucho más inteligente. Mira, amigo, te quiero decir una cosa. Yo vine aquí, acepté venir aquí, pero no es para oír tu insulto. Y todo el mundo sabe la persona que tú eres y la persona que son todos sus luchadores. No es lo que yo digo. Aquí si las personas vinieran con decente, con delicadeza, como se debieran de expresar, yo los trataba de una manera diferente. Yo no puedo tratar a José Miguel Pérez Jr. ahí de una manera bondadosa. Fíjese la manera que me ha salido de atrás para adelante. De hecho, a José Miguel Pérez Jr. tiene que conseguirse alguien que lo siga llevando por el buen camino, porque va mal y se va a tener que quedar estancado. Sencillamente, José Miguel Pérez Jr. te falta mucho todavía. Aprende de las personas que saben. Aprende de las personas que vienen aquí con delicadeza, con dignidad. Y así yo los puedo tratar como todo un caballero. Así que esto ha sido todo en su sección favorita de Chiquistar Sport Shop. Capital Sports Promotions. El monstruo, la máquina, Abdullah de Butcher. Chiquián. Salud. Chiquián. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dula! Como yo he venido diciendo aquí, este nuevo Hércules Ayala está decidido a todo. Yo lucharía contigo a lo que sea, a como sea. Ni te tengo miedo, ni nunca te tendré miedo. Así es que pueden traerme a Dula porque estoy decidido para ti en Bayamón. Hércules por el campeonato del Caribe esta noche en Bayamón. Hay oportunidad que esta noche los fanáticos vean esa llave que tú tienes. La vamos a ver esta noche finalmente, Hércules. No, Hugo, la verdad que quisiera hacerlo, quisiera de verdad, pero no, todavía no puedo, porque cuando yo haga esa llave, quiero que la gente quede bien satisfecha, Hugo. Bueno, seguiremos averiguando. Por lo pronto Hércules reta al campeón del Caribe esta noche en Bayamón. Por aquí se acerca el invader número uno, quien esta noche en el Ubriel de Bayamón, en la lucha estelar, en revancha y sin la intervención del profe, en un combate que no se le tiene por sangre, se enfrenta al karateka ninja TNT, ya el público sabe la rivalidad de ustedes, ha traspasado la frontera de la lucha libre profesional. Esta noche contra TNT, ¿qué nos puede decir de este encuentro en vez de uno? Así mismo Sabinovich, yo sé que el TNT es fuerte, la semana pasada nos dimos hasta por debajo de la lengua, lo único que no estoy de acuerdo es que el árbitro paró la lucha por la sangre que estábamos dejamando. Otra cosa que tiene mucha importancia es que no puedo entender, Sabinovich, una cosa, que el TNT cada vez que está en problema hace algo. Tú sabes que la semana pasada no podía estar el profe. No entiendo cuál fue la razón que se llevó sal y me tiró sal en los ojos. Cuando él salió del camerino y se llevó esa sal es porque tenía dudas. Sabe que soy un hueso duro de Joel. Ahora, tú sabes que en otras ocasiones, cada vez que lo tenía en problema me ha tirado tinta. Es verdad. Me tira sal. Siempre que está en problema hace algo. Pero Sabinovich, para que la gente me entienda de lo que yo estoy hablando y para que tú me entiendas por qué tú no me haces el favor y le enseñas a los fanáticos de lo que yo te estoy diciendo. Sí, amigo, después de observar la máscara del Invader 1, hablaremos de eso en un ratito. Vamos a complacer al Invader 1 y vamos a ver esta cinta y luego regresamos. Y el profe se desplomó fuera de Riga y le tiró un líquido verde de la boca hacia los ojos del Invader 1 al árbitro Ricky Vargas. Detuvo la lucha, descalificó a TNT y triunfa por descalificación el Invader. Y en el mes, Fabino de Guaynabo, de nuevo TNT se dio en apuro. El profe no lo podía ayudar y él le tiró esa sustancia verde de los ojos al Invader 1, quedando ciego y aprovechando para utilizar la dormilona Cobra. Y en Guaynabo, el sábado pasado, miren ustedes cómo TNT le lanzó sal a los ojos al Invader 1, dejándolo ciego y sufriendo mucho el dolor y el ardor a sus ojos. Transcurrido unos minutos, el Invader 1 trató de reaccionar. La sangre mezclada con toda esa sal lo volvían loco. Y miren ustedes, hasta el asistente de los camarógrafos recibió un tremendo golpe porque el Invader 1 estaba ensangrentado y ciego con esa sal. Invader 1, ¿qué es lo que tienes en los ojos? ¿Está tapando los huequitos algo? ¿Un vinil, un plástico, algo? ¿Vemos ahí en tu máscara? De eso te digo, te hablo en varios segundos. Pero TNT, la importancia de esta lucha recuerda una cosa, que el profe no puede estar en la esquina. Otra cosa, TNT, que no la pueden parar por sangre. Así que la sangre que desramemos no la pueden parar. Y otra cosa, Sabinovich, tú sabes que yo soy un veterano en la lucha y me la invento en el aire. Tú sabes que cada vez que TNT se ven problemas, me tira tinta o me tira sal, como los fanáticos vieron. Por eso es, esto es lo que yo tengo en los ojos. Yo tengo una máscara especial. TNT, así es que TNT, si te ves en problemas, tírame la sal, porque la sal no me va a hacer daño. Tírame la tinta, que no me va a hacer daño. Así es que vamos a probar a ver quién es quién. Así es que tengo esta marca preparada. A ver quién es quién, TNT. Recuérdate, llévate sal, llévate tinta, lleva lo que tú quieras, pero recuerda que el profe no puede estar en la esquina. Así es que esta noche, demuéstrame a mí quién es quién, si es TNT o soy yo. Bueno, a él no le hace daño la sal porque tiene eso en los ojos, en esa máscara, pero a mí sí. Y la verdad que con este calor de las luces, este, cualquiera se queda ciego y mis ojos que ya están bastante lastimados. Amigos, continúa la mejor lucha libre del mundo. Capitón Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bajamón. Esta noche a las 8 y 30, en la lucha estelar, en revancha y sin la intervención del profe. Y este encuentro no se detendrá por sangre cuando el sensacional Invader número uno se enfrenta al karateka ninja TNT. Por el campeonato del Caribe, el fuerte de Puerto Rico, Hércules Ayala, reta al monstruo la máquina, Abdullah The Butcher. Por el campeonato mundial en parejas, los indios Mark y Chris Youngblood defienden contra los tremendos pastores de Nueva Zelandia. Por el campeonato de Norteamérica en parejas, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. se enfrentan a Bob Hefferman y el Gran Mendoza. El Invader número 3 se enfrenta al terror de Jason el Terrible. El supermédico choca contra Frankie de Thumbrae Lancaster. Keith Larson se mide a Killer Khalifa. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Todos los caminos conducen al estadio Juan Ramón Lubriel de Bajamón, esta noche a las 8 y 30. Presentamos a continuación este encuentro pactado a una caída o 10 minutos a duración. Inmediatamente, y en la esquina técnica, pesando 235 libras de Puerto Rico, presentamos a el supermédico. En la esquina caliente con un peso de 225 libras de Alabama, el campeón Jr. completo, Frankie Lancaster. Árbitro para el encuentro es Thomas Marín, el martillo. A Dean este encuentro promete estar muy interesante. Frankie de Thumbrae Lancaster, campeón mundial Jr. completo, entregando su faja ahí. Puede hacerle frente nada menos que al supermédico, un hombre de mucha experiencia en los cuadriláteros y que puede fácilmente llevarle la victoria aquí a Frankie de Thumbrae Lancaster. Así que vamos a ver qué puede hacer frente al supermédico Frankie Lancaster, que últimamente ha venido jactándose mucho de que estuvo en Japón y que de allá aprendió mucho. Pero el hombre que tiene también es una estrella internacional que ha estado en todos esos países. Así que vamos a ver qué puede hacer sobre el cuadrilátero Frankie de Thumbrae Lancaster. Saque de cuerda, aplicó Lancaster y este respondió con un tagle de hombros. Ahora se envolvió con Lancaster, el supermédico. ¡Ahí viene! ¡Wow! Se lo lleva la lona a Frankie Lancaster, al supermédico, el suplidor a media. Ahí viene buscando el alzamiento, no pudo con él. Ahí está. ¡Ay, él sí se lo lleva! El supermédico lo aplicó. Y aplicó la suplidora a Lancaster, el supermédico. Y ahí está volteándolo lentamente, tomándolo por el brazo izquierdo. Toma saque de cuerda contra Lancaster y la catapulta contra Lancaster. Domina el supermédico, tremenda dosis de movimientos iniciales a su favor, suministrada por el supermédico a su paciente, que en estos momentos es el oponente, Frankie Lancaster. Ahí va el golpe a la cara por parte del supermédico. Ahí buscando esquina, se tuvo que quitar el árbitro, si no se lo lleva de por medio. Tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Ahí busca otra parte de la esquina. Y a la dona, lo voltea, lo cubre. Pero se protege contra las cuerdas Lancaster. Lo mismo una pierna que la otra. El árbitro se da cuenta y le dice al supermédico, quieto, retírate muchacho. Y ahí le da una patada con mucho coraje el supermédico Frankie Lancaster. Ahí está. Y el estómago, tremendo, derechazo, propinado al estómago de Frankie Lancaster por parte del supermédico. A ver, y lo que te comenté al momento inicial de este encuentro, el supermédico, un hombre de mucha experiencia. Y fíjate cómo está dominando a Frankie Lancaster. Preciosa maniobra ahí del supermédico. Mira eso, como pasó por encima, lo llevó a elegir en el cuadrilátero. Y ahí sigue el castigo por parte del supermédico. Ahí va la carga con la derecha y se salió del cuadrilátero. Lo lanzó fuera por entrecuerdas el supermédico a Frankie Lancaster. Ahí está el conteo para Lancaster, marcando el retorno al cuadrilátero. Y ahí viene, lo aguardó el supermédico. Ahí lo tiene, puesta de espalda, preciosa. Una, dos, y por poquitito sorprende a Lancaster. Este ahora contraatacó con picada de ojos, otra picada de ojos por parte de Lancaster. Contra el supermédico, dos consecutivas por parte de Frankie Lancaster. Ahí se pone en pie el supermédico. Ahí va el golpe de antebrazo que lleva a la esquina del cuadrilátero, al supermédico. Lancaster patea el estómago ahora. Tremendo puntapié contra el supermédico, es prominado por Lancaster. Ahí va el golpe nuevamente contra el supermédico. Quien se halla en la esquina del cuadrilátero. Ahí viene Lancaster con él. Lo tira de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Frankie Lancaster al supermédico. Dominando en estos momentos Lancaster. Ahí lo toma por el brazo izquierdo. Va el saco de cuerdas. Viene la catapulta. Tremenda catapulta, prominada por parte de Frankie Lancaster contra el supermédico. Y ahí Frankie Lancaster ha comenzado a dominar el supermédico usando su fortaleza. Ahí falla. Falló en ese lanzamiento. Se quitó el supermédico y Lancaster se castigó a sí mismo. Y cuando Lancaster le está atacando de cuerpo a cuerpo al supermédico. Lleva alas de ganar, pero tras pronto te despega del supermédico. El supermédico comienza a usar su velocidad y a dominar. Ahí está ahora. Golpe boxístico ahora luego del lanzamiento espacial. Ahí está boxeando el supermédico. Lanza un golpe. Lo esquivó. Lancaster muy bien. Pateó en el estómago. Ahí con chicle de hombro derriba al supermédico. Se acuenta el supermédico. Le pasa por encima. Acá Lancaster, el levantador, no lo pudo levantarlo. Y Lancaster con el jugo, no pudo. Se abarró las cuerdas. Da vuelta. Ahora el supermédico se lo lleva. Bonito, mis amigos. Ahí lo tiene. Próximo a la victoria. Se acabó el encuentro, estimados amigos. Ahí está el ganador Luis, el supermédico, mis amigos. Y pausamos ahora con la ganadora, Capito de Sport Promotion, para volver en breve con ustedes. Amigos, y esta tarde a las 6 están todos invitados a que nos acompañen porque tenemos un programa lleno de mucha acción para todos ustedes. Venemos en acción a nada menos que los pastores de Nueva Zelandia. Además, Frankie de Tomper Lancaster, Abdullah de Butcher, el carnicero, Kiel el Califa y Jason el Terrible. Como todos ustedes pueden ver, mucha acción esta tarde a las 6. Continuamos con Hugo. La mejor lucha libre del mundo. Ya nuestro compañero Moyano te dijo lo que ibas a ver esta tarde a las 6 en punto. El programa va a estar fenomenal. Y esta noche, todos los caminos conducen al estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón a las 8 y 30. Las taquillas ya están a la venta ahora mismo. Puedes pasar por el estadio, comprar tus taquillas y luego en la noche no tienes que hacer fila. Amigos, la mejor lucha libre del mundo aquí en Capito Sports Promotion. Y esta noche en el Ubril de Bayamón, en la lucha escenar, en revancha y sin la intervención del profe. En una lucha que no se detiene por sangre, el Invader 1 choca contra TNT. Ya ustedes vieron la máscara especial que tiene con esa protección en los ojos. Por el campeonato del Caribe, Hércules Ayala, quien está en su casa en Bayamón, tiene muchas oportunidades de poder arrebatar el título. Abdullah de Butcher lucha por el título del Caribe. Por el campeonato mundial en pareja, los indios, Chris y Mark Youngblood defienden contra los pastores de Nueva Zanaldia. Peligrosos, loquísimos, espiadados. Además, por el campeonato de Norteamérica en pareja, Miguelito Pérez y Huracán Castillo Jr. Se enfrentan a Jefferson y a Mendoza. Los puertorriqueños con muchas posibilidades de triunfo. Tendremos también al Inferio 3 enfrentándose a Jason el Terrible. Por el campeonato mundial, Jr. completo, el supermédico. Se enfrenta a Frankie de Stopper Lancaster. Verás, te ven a Keith Larson a enfrentarse a Killer Khalifa. Esta noche en el Umbriel de Bayamón, las taquillas ya están a la venda. Este es tu amigo de siempre, Hugo Sabinovich. Que la pases bien, quédate en sintonía de Tele 11. Vívelo con las superestrellas. Regresamos a las 6 en punto. Es la mejor lucha libre del mundo.